Bueno, estamos ya en la mesa de Interlínea Semanal, me acompañan Javier Bravo, Fernando Velázquez, gracias por estar aquí. Y quiero centrar rápidamente el tema, me llama mucho la atención todo lo que pasó en Celaya esta semana. Yo he venido comentando y diciendo que Miguel Márquez ha sido un gobernador que tiene pocos problemas porque tiene mucha suerte, sobre todo, no tanto por sus habilidades políticas. Incluso esta semana lo nombran además el mejor gobernador panista, la Fundación Carlos Castillo Peraza, que es panista. Pero justo en esta semana ocurren los hechos de Celaya, durante tres días algunos centenares de personas colocan a la ciudad prácticamente en un estado de anarquía. Y sin ninguna intervención ni de la autoridad municipal ni del gobierno del estado, hasta pasando estos tres días, después hay una sobre reacción, se entra a la seguridad del estado, enfrentan a los manifestantes, meten a la cárcel a un líder que más bien parecía una gente que estaba acompañando, no el causante de esta protesta social, que no sé si sea, como dice el gobernador, motivado por asuntos políticos o no, no me queda claro. Pero hoy escucho y hace un momento di la nota del mensaje que le manda Miguel Márquez a la alcaldesa electa de Pueblo Nuevo, Larisa Solorzano, donde le pide que se siente a negociar con sus opositores, que ya llevan dos manifestaciones, una de ellas es que terminaron hechos vandálicos contra la presidencia municipal, y que son opositores que siempre y sencillamente quieren que ya no llegue al cargo, no veo que puede negociar, cuando además, bueno, pues está validada la elección, está calificada, no hay ninguna objeción. Digo, es como si en su momento Carlos Salinas le hubiera dicho, no sé, a Vicente Fox, pues ponte a negociar tu elección. Digo, las autoridades electorales ya dieron su veredicto, el estado está obligado a hacerlo cumplir, no veo por qué pide Miguel Márquez que Larisa Solorzano se ponga a negociar en calidad de qué, la aplicación de la ley. Y a Ismael Pérez Ordaz no le dijo lo mismo. O sea, es el contexto en general que veo. Hay una clara deferencia de Miguel Márquez hacia su correligionario. Digo, también hay que destacar que Ismael Pérez está cerrando su administración de forma bastante caótica. Cabe recordar su tercer informe en qué contexto lo dio. Ahí sí, ni Miguel Márquez lo acompañó, pese a que, digamos que es de los consentidos o de los alcaldes consentidos que tiene Márquez. Su criatura prácticamente, diríamos, el que lo convenció de aceptar el candidato. Ahora, yo tampoco entiendo cómo a una alcaldesa, que le están realmente apedreando el rancho, digamos, diciéndolo de una manera medio vulgar. Gráfica. Algo así. El gobierno del estado se deslinda, le echa toda la responsabilidad a la alcaldesa, que realmente parece que su error fue haber ganado la elección. Y una elección ya validada por las instancias correspondientes. Y que hay un grupo realmente de opositores que no solamente están afectando, digamos, este periodo de transición, sino que además están dañando patrimonios del propio municipio. Ahora, en el caso de Celaya es un tema que sí, evidentemente, la primera instancia que debe participar es la autoridad local, en este caso el alcalde, que tardó tres días en reaccionar porque parecía que los manifestantes lo tenían maniatado, pese a que era un tema en el cual ahí sí valdría la pena perfectamente sentarte a negociar con aquellas personas que no están conformes con este nuevo sistema de pago, el incremento y demás. Entonces, yo no entiendo por qué Márquez, bueno, se entiende por colores, pero como un mandatario estatal no puedes hacer esta deferencia entre dos situaciones similares, pero que una tiene mucho mayor razón, la mesa de diálogo, y en cambio, pues, dejas abandonada a una alcaldesa electa que, bueno, sigue con el problema y parece que seguirá. Yo les voy a contradecir, sí hubo una mesa de diálogo, sí la hubo con parte del municipio de Celaya. ¿En Celaya? En Celaya, convocada por Celaya y solapada por la coordinación de comunicación social del gobierno estatal. Pero no fue el lunes ni fue el martes, fue hasta… En medio de las protestas. En medio ya casi al término. Pero háganme ustedes el favor, y repitiendo este esquema que hemos venido analizando, la reunión fue con los directores de los medios de comunicación locales de Celaya. Es decir, otra vez… ¿Para que no publicaran? Se repite, ¿no? Pues, para hacerles entender de dónde venía la raíz del problema. Si la politización no viene de parte del municipio de Celaya y por parte del propio gobernador que públicamente lo hizo, yo no sé quién hizo. Entonces, esa politización de las inconformidades sobre el transporte público. ¿Y quién participó en esa reunión con directores de medios? No tenemos mucha información porque, evidentemente, no invitaron a Zona Franca, no invitaron a Luis García, nuestro corresponsal, que estuvo siguiendo paso a paso, consignando, evidentemente, lo que estaba sucediendo. Bueno, no fue invitado, nuestro compañero se enteró después. Pero son ese tipo de operaciones políticas que entiendes que lo que quieren es apagar el fuego mediáticamente. ¿Dónde está…? Y que finalmente les… Hay un asunto fundamental. El sistema de pago falló porque hubo estas descargas de las tarjetas donde les quitaban todo el saldo, ¿no? No, y es que era una olla… Hay una primera causa, pues, de un descuido oficial o del proveedor. Se convirtió esto en una olla de presión. Fue un malestar que venía gestándose desde hace un año o casi más, desde que se empezó a plantear el incremento necesario para el transporte público de Celaya. Digo, yo no sé cómo pretenden que la inconformidad sobre un asunto tan práctico, tan técnico, tan materialmente impacta en el bolsillo de los ciudadanos comunes, cómo políticamente quieres intercambiarlo por un sistema de prepago, como si ese supusiera la conformidad del pueblo. Entonces, se viene cocinando este conflicto desde hace mucho tiempo. Adrián Guerrero Caracheo, líder del sindicato de telefonistas en Celaya, miembro también de la Unión Nacional de Trabajadores, venía haciendo varios movimientos, venía participando en varias manifestaciones, en seguridad pública, seguridad laboral, evidentemente. Estuvo también trabajando el tema de transporte, sí, estuvo él participando, eso es clarísimo. Y él no se ha escondido. Él finalmente ha sido alguien que establece sus ruedas de prensa, vamos, da a conocer una postura pública como parte de un movimiento obrero y un movimiento obrero que además está, pues, de alguna manera respaldado. Adrián Guerrero no va a hipnotizar a 500 celayenses con una idea propia o con una idea política propia. Creo que hay una inconformidad real, es una inconformidad que creció en Celaya a través de mucho tiempo. Entonces, estos movimientos, el hecho de reunirse con los directores de medios de comunicación, el hecho de tener bajo consigna al líder sindical, pues, habla finalmente de una politización que no viene del movimiento como lo supuso Márquez, viene precisamente del ámbito estatal y ámbito municipal. Yo sí creo que las protestas fueron muy violentas. Sí, por supuesto. O sea, que no fueron protestas pacíficas, que afectaron a terceros, a la hora que pararon la entrada a escuelas, que hubo ahí una serie de radicalismos, que no sé, francamente, de dónde provienen. Pero eso ameritaba dos cosas. Uno, que el alcalde tratara de establecer contactos con algunos de los líderes menos radicales para llegarse a esta información. Y dos, que se actuara jurídicamente contra quienes estaban realmente afectando desde el primer día, no dejar que creciera. Puede que no tenían por qué impedir el acceso de padres de familia y de niños a escuelas, eso era un exceso. Y en su momento eran 100 personas, 200 personas, era relativamente fácil de controlar. Es hasta el tercer día que intervienen las fuerzas de seguridad pública, se habían sumado ya más gentes. Se actúa contra el actor equivocado, que es Guerrero Caracheo, que probablemente sea un factor de interlocución ahí para tratar de establecer una mesa de diálogo. Exactamente. Pero bueno, lo que yo digo es que ese es un problema de gobernabilidad municipal. Ese sí es un problema que le toca directamente al alcalde, que sí también puede pedir el auxilio del gobierno y no se siente que se ve rebasado, sobre todo para vigilar las calles y las carreteras. Y no se dio, eso no se dio, esa mesa de diálogo que tú te refieres es de otro tipo, entiendo el sarcasmo, pero no se dio un intento de frenar la afectación a la ciudad, al resto, a los terceros. En cambio, en el tema de Pueblo Nuevo, me parece un despropósito absolutamente pedirle a la alcaldesa que se siente con quienes no la reconocen como tal, digo, los primeros que no van a querer sentarse con Larisa Solorza no son quienes quieren que no llegue a sentarse como alcaldesa. Pero entonces, ¿en qué papel pones a los órganos electorales? O sea, ¿no ha sido el PAN un defensor de ese tipo de definiciones jurídicas? Si ya están calificados las elecciones, si no hay una objeción en tribunales, si en todas las instancias ya se validó que Larisa Solorza no es la próxima alcaldesa, es obligación del gobierno del Estado, incluso yo diría que del gobierno federal, que ahí se… no de los cuatro o quince policías que hay en Pueblo Nuevo, que se establezca… ¿Es sumamente limitada la corporación? Digamos, todos los hechos todavía no ocurren, tendrán que ocurrir el 10 de octubre, pero es obligación del gobernador y del secretario de gobierno que ese día haya un relevo ordenado de poderes en Pueblo Nuevo. Y la mesa de diálogo… Bueno, no hicieron una mesa de concertación política, ¿cómo se llamaba la que firmaron? El pacto de civilidad. El pacto de civilidad. Con el delegado de gobernación y la secretaría de gobierno. No sería esa la instancia adecuada para tratar de establecer un primer acercamiento, no directamente las partes en conflicto, no directamente Larisa Solorzano. Me parece que el gobernador está totalmente equivocado en su planteamiento. Y me parece que invirtieron el orden de los factores, porque primero vino la movilización policíaca, no hubo ningún tipo de diálogo antes, en el caso de Celaya me refiero. No hubo ningún tipo de diálogo en ese momento cuando comenzaron las manifestaciones, cuando comenzaron estos bloqueos, no hubo una acción rápida, contundente, de parte del municipio para atender esas demandas, para sentarse con ellos y no dejar que el asunto creciera tanto. Fueron tres días, dos desbloqueos. Entonces, ese tiempo que transcurrió, lo utilizaron para que esto prácticamente se desbordara, se impopularizara el movimiento, por decirlo de alguna manera. Ya cuando hacen el mecanismo de desalojo entre policías municipales y policías estatales, ya con el apoyo del Estado, se recurre a la fuerza pública. Ya que se detiene Adrián Guerrero, entonces cuando el municipio se sienta, en medio de ese desalojo, hubo una reunión con los directores de medios, que les comento, y después ya que se detuvo Adrián Guerrero, ya se sientan a negociar y definen finalmente una prórroga para el aumento del pasaje y un relanzamiento y revisión del sistema de prepago, que finalmente fue la gota que derramó el vaso de este tipo de inconformidades. En el caso de Pablo Nuevo, de igual manera, bueno, ahí digamos que le ganó tanto al municipio como al Estado esta manifestación vandálica, prácticamente sacada de la manga, y ahí estuvimos de acuerdo en que se necesitaba la intervención del Estado en las fuerzas policíacas para poder amainar la situación y mantener cierta tranquilidad y orden en el municipio. Pero cuando ves que esto ya se conforma en un contingente concreto, Miguel Márquez no mide con la misma vara lo que sucede en Celaya con lo que sucedió en Polo Nuevo. Cuando ya se tiene completamente una identificación de quiénes son los que están liderando el movimiento en contra de la alcaldesa. No, pero, y deja tú liderando, que cometieron delitos cuando saquearon la presidencia municipal y la vandalizaron hace, ¿qué? ¿Un mes? O sea, detuvieron a Adrián... Adrián Guerrero lo cuestionaron en dos días. Sí, sí, sí. Fue una operación fast track. Y allá todavía no los detienen. Sí, y sobre todo llama la atención, bueno, volviendo al tema de Celaya, se deja pasar, se deja crecer y al final, bueno, dan una rueda de prensa donde dicen, bueno, ya, en 30 días se van a suspender estas modificaciones. Primero, ¿por qué no se hizo, digo, si era tan simple lograr este acuerdo como parece o como lo fue? ¿Por qué no desde el lunes te sientas a platicar, no? Y otro tema que yo creo que sí vale la pena abordar también es el incremento como tal, ¿no? El incremento del pasaje, digo, ya lo vivimos aquí en León hace un año. Siempre se disfrazan de modernización y demás. Es un fenómeno... Y es algo que al final el usuario jamás le llegan estos beneficios que te prometen con los aumentos. O aquí fue a cambio de la tarjeta gratis para adultos mayores. Para adultos que ahorita ya la están... Que trono tan... Que está tambaleándose, ¿no? En el caso de Celaya apenas se va a implementar este sistema a través de tarjetas. Un sistema que realmente a quienes benefician no es a los usuarios, es realmente a los que tienen el transporte porque así evitan fugas a través de los choferes por el pago efectivo y demás. Entonces, que no te intenten vender la modernización y mejoras que al final, por experiencia, por cada vez que hay un ajuste tarifario, pues al final no llegan, ¿no? Y lo hemos visto, insisto, aquí en León pueden presumir cifras y lo que quieras, pero al final, pues no. Simplemente el transporte se mantiene en sus mismas condiciones. Yo creo que sí es un fenómeno también digno, digo, ya como un epílogo de este análisis, yo creo que sí es importante que se empiece a visualizar ya en suma lo que está sucediendo con el transporte público, sobre todo en las ciudades del corredor industrial. En Irapuato ya hay otra iniciativa, ya los concesionarios empiezan a presionar también sobre la pertinencia de subir el transporte público hasta la sexto setina, pues, digo, públicamente, pues el día de salida pidió explicaciones, ¿no? Y pidió justificaciones. Veremos qué actitud toma el alcalde Ricardo Ortiz cuando entre en funciones. Pero sí es una realidad que algo está sucediendo, que el modelo de concesión del transporte público, algo está sucediendo que no está permitiendo dar ese servicio, digamos, que se ajuste precisamente a su concepto, al público. La elevación de las gasolinas, los insumos, los salarios, es una cuestión que está impactando directamente en el transporte público, que no sé hasta qué pertinente sea. El problema básico es que los salarios están bajos y que eso no mejora. El transporte público se indexa a otro tipo de su negocio, a otro tipo de situaciones económicas, sube porque si no deja de ser negocio, a nadie le interesa tener un negocio que no deje, pero el poder adquisitivo de la población permanece bajo. ¿Qué es lo que está pasando con las casas cada vez más chiquitas de Infonavit, etcétera? También el detalle está en que esta información de la relación entre municipio y concesionario de transporte es muy opaca. O sea, realmente las negociaciones al final, los acuerdos te dicen, no, se hizo con base en estudios, bueno, pero la gente no conoce esos estudios, no conoce el porcentaje de utilidad y demás. Rodrigo González ha estado aquí sobre el tema y los estudios tampoco se conocen. Sí, hay finalmente muchas tesis sobre el asunto. Una es dejar que suba el pasaje, que se compense finalmente como tú dices, pero eso acarrea inconformidad en la población. Otros indican, bueno, hay que indemnizarlo. Decía lo que sentían en campaña, si el gobierno quiere ofrecer un transporte de adicto para adultos mayores, pues que lo pague. Es decir, indemniza el transporte público para poder sufragar esos gastos. Y los más extremos, entre ellos Rodrigo González, ahora que lo mencionas, propone la municipalización del transporte público, que es... Tampoco es una solución. Tampoco es una solución, porque sigue siendo dinero público de que intervienen en este concepto. Y va en contra de toda la tendencia actual de subrogar otro tipo de servicios, la basura, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿no hay salida? Bueno, la salida sería que mejoraran la economía, que mejoraran los salarios. Cosa que no se está logrando con la atracción de empresas también, que es algo que habría que revisar. Pero esos son temas mucho más amplios. ¿Les parece que lo dejamos aquí? Va a seguir mucho. Gracias a ambos. Javier Bravo, Fernando Velásquez. Terminamos la transmisión de la revista informativa de la ONU. Nos vemos aquí el próximo lunes. Con mucho gusto lo esperamos. Descanse el fin de semana. Gracias. Es Semana de Fiestas Patrias la que viene. Aquí nos vemos. Buenas tardes. Soy Arnoldo Coyer.